Por estos días nos encontramos la finalidad de un proyecto que se llama como los talleres arte para la vida y que bueno se solventa con la ley de centralización de fondos, así que venimos trabajando durante el año y bueno finaliza y comienza otro con esta apuesta que vamos a llevar con a través de Carmela que es una obra de teatro interpretada por Silvia Peirú y Esteban Parola y que Esteban sería el examinador del nuevo proyecto que encaramos juntos. La obra se va a poner en apuesta en este domingo a las 19 horas en el Teatro Español, la entrada es libre y gratuita. Si bien es un homenaje a nuestros abuelos, a los adultos mayores, está invitada toda la familia, los cuidadores, los dueños de residencias geriátricas porque es un homenaje pero también un golpe a la conciencia y bueno es para cuidar más a nuestros mayores que son una fuente de sabiduría y desde acá bueno decimos dar vuelta como esa cultura que hay de apartarlos de un sistema o de correrlos del núcleo familiar cuando en realidad son una fuente de sabiduría para consultar como hacen los orientales. Así que bueno vamos a tratar de copiarnos un poquito. Así que bueno el nuevo proyecto que empieza con con la apuesta de Carmela también es de hacer una fusión de todas las disciplinas que hay desde los malabaristas, malambistas, el grupo de que Cristina dirige que son de adultos mayores de teatro. Así que está bueno porque vamos a contar algo nuestro algo como la zanja de Alsina por ejemplo una historia que es bien nuestra nos toca desde los pueblos originarios y bueno va a ser lindo porque el proyecto va a estar hasta julio agosto que es donde se pone en marcha esto se va a poner la apuesta de esa fusión se va a trabajar con la fundación Lago di Como de la doctora Volteni que nos va a dar el lugar porque necesitamos un lugar para ensayar para hacer encuentros. Yo empiezo a formar parte gracias a la a la amabilidad de Luis este que me invita a hacer esto porque yo estoy hacia teatro para adultos mayores y tengo en uno de los grupos una una persona incluida pero siempre quise hacer para discapacidad y bueno no tenía las herramientas así que él me conecta con gente de buenos aires esteban parola que es el profesor que yo tuve durante todo el año pasado que voy a seguir teniendo en los talleres todos en junta en buenos aires y bueno es el que me va a dirigir me va a guiar en esto de hacer teatro para fundamentalmente para incluir no es sólo adultos mayores sino como dijo Luis vamos a buscar de todos la mayor inclusión posible vamos a alargar en la fundación este Lago di Como y bueno vamos a empezar con una obra primero conocer la gente ver hasta dónde se puede que siempre se puede un poco más aunque uno le parezca que no y bueno y así cuando tengamos la obra preparada los vamos a volver a visitar